En su momento el gobierno porteño hizo como una cierta habilitación o registro de los cuidacoches en la ciudad. ¿Usted mantendría eso? ¿Lo derogaría? Yo pago impuestos para que me cuiden el auto. Ya está la policía para eso. Es una falta de respeto hacia la policía. Y lamentablemente ese tipo de registros es lo que suele hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como también el gobierno nacional. Querer tener todo controlado y regulado. ¿Por qué? Porque después quieren sacar un beneficio de eso. Pero después me pasa como el fin de semana que estuve en la cancha de Vélez, que la gente venía y me decía, había trapitos. Cada vez que juegan los Pumas o que hay un recital, hay trapitos. Y la gente no se queda contenta, ni los vecinos ni la gente. ¿Por qué? Porque cuando salí, eso me lo dijeron adentro del estadio. Cuando salí del estadio no había nadie cuidando el auto.